Hola mi gente hermosa de Barranquilla, yo soy Marta Isabel Bolaños Ella es Marcela Roja, y los gordos de Meda Somos Las Pejadoras, y los esperamos este 5 y 6 de Agosto En el Teatro José Consuelo a las 8 de la noche Para que vean pecadoras, yo lo acabo de decir Y tú también vas a decir en dónde es que van a conseguir las boletas En tu boleta Y también en el Centro Comercial Buenavista Sí señores, no se lo pueden perder, la van a pasar buenísimo Así como nosotros la estamos pasando bueno aquí No se pueden perder esta comedia musical porque van a bailar, cantar, mejor dicho van a bailar Nosotras vamos a bailar También, pero es que con la música, con la música, ustedes también, eso sí, se van a reír Sí, eso es lo más importante Porque mira, mira, en Barranquilla se baila así ¡Eeeeh! 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 ¡A nuestra vida de la familia, pláticame! Cantamos, reímos, bailamos, nos divertimos ¡Chao, pecadoras! ¡Tus besos! ¡Tus besos! ¡Te quiero! ¡Neo!